Es un gusto poder acompañarles y compartir un poquito sobre estas temáticas importantes que tienen que ver con el acceso a la información que pues sabemos que desde hace mucho tiempo es un tema de gran relevancia, pero a partir de la situación que nos mandó a todos a la casa y a trabajar desde la virtualidad hemos redescubierto nuevos mecanismos para acceder a la información pero también para crear información y hoy en los minutos que tenemos vamos a tratar de analizar algunos aspectos importantes, algunos que tienen que ver con cómo podríamos crear información desde nuestros dispositivos móviles que eso es muy importante y es lo que queremos utilizar hoy como un eje central, pero bueno podemos incluir también nuestras computadoras, nuestros televisores, todos esos dispositivos tecnológicos que hoy en día realmente tienen un potencial enorme para generar contenido, para generar información, pero sobre todo para que podamos acceder a la información, ¿de acuerdo? Por supuesto que todo esto siempre nos gusta promoverlo desde el marco y desde las iniciativas del modelo social para la discapacidad, aunque también recuerden que estas temáticas están siempre dentro del diseño universal o diseño para todos, el hecho de que podamos contar con un mínimo de pautas de accesibilidad va a permitir que lleguemos a más personas con la menor cantidad de modificaciones posibles y eso ya es un punto altísimo en lo que tiene que ver con el diseño universal para todos. ¡Gracias!